Fue un proyecto que presentó el Partido Justicialista en marzo de 2013, que ya lo habíamos tratado incluso durante el año 2013 en algunas reuniones de comisión. Habíamos propuesto modificaciones, en ese momento el bloque del Partido Justicialista no las quiso aceptar, y por lo tanto la ordenanza nunca fue sancionada. Ahora bueno, con la nueva conformación del Consejo, con la renovación en el bloque y demás, aceptaron las modificaciones, de hecho la ordenanza final quedó muy modificada respecto de lo que era la inicial, se le han agregado muchas cosas para darle mayor certeza, porque queríamos que sea una ordenanza clara, que se pueda entender y que se pueda aplicar sobre todo, y ahora bueno, queda en menos ya del Intendente hacerla cumplir. Bueno, esto comenzaría a regir, ni bien el Intendente le dé el visto bueno, que es el final, ya todas las personas que quieran hacer un evento privado, no es que no lo pueden hacer, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Sí, exactamente, el Intendente ahora tiene un plazo máximo legal de hasta 10 días hábiles para promulgar o vetar la ordenanza, entendemos que la va a promulgar, porque ha estado reunido en este cuerpo, hemos intercambiado las opiniones, está de acuerdo en general con la ordenanza, hasta hemos incorporado algunas cuestiones que él mismo solicitó, así que bueno, suponemos que la va a promulgar inmediatamente para justamente tener esta herramienta legal lo más rápido posible para ponerla en marcha. Bueno, una buena iniciativa porque de esta forma se lleva tranquilidad a los padres, los eventos se van a poder realizar, y también no se está en desventaja con quienes se dedican a este rubro, ¿no? Hablamos con los boriches y los lugares habilitados que tenemos en San Carlos. Sí, exactamente, digamos, esta ordenanza tiene varios objetivos, el primario y fundamental es otorgar seguridad a quienes concurran a este tipo de fiestas, para que sean en condiciones de seguridad, de salubridad, teniendo en cuenta las emergencias, las salidas de emergencias, teniendo en cuenta que estén, haya adicionales de la policía, teniendo en cuenta que bomberos hagan relevamiento del lugar para ver que se cumplan con los requisitos, que haya baños, etcétera. Y el otro objetivo, bueno, que es secundario pero que también es importante, es el que vos marcabas, el de evitar una competencia desleal con otras instituciones, digamos, particulares o no, ya sean boliches o pubs, o bueno, en definitiva, negocios que se dediquen con habitualidad a esta actividad, y que bueno, obviamente, en el caso de fiestas privadas que se hacían en forma esporádica, sin un responsable claro, sin pagar ningún tipo de tributos, bueno, obviamente estaban en una clara desventaja.